de casi 18, bueno, más de 20 kilos. Es que hay que dosis mil kilos. Mira, mira, chelita, mira cómo, cómo, acá, ay, chelita. Espectacular. ¿Eh, chelita? Venga, señor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es un cambio... ¡Mamita! Un cambio que la verdad, pues, me ha gustado mucho. Lo hice primero por poca vanidad, pero ya, de verdad, por salud. Es un año donde ha sido muy, mucho esfuerzo, porque mes tras mes son dos kilos, un kilo, sin presión. Pero gracias a Dios, pues, ahí la llevo. ¿Esto fue solo dieta? ¿Te sometiste a un procedimiento quirúrgico? No, 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 no. Solamente me quité las tortillas, el elote, el pan, el refresco y ya. ¿Quién sigue? Fíjate, yo también. Lo normal, lo que todo el mundo conoce. Yo también dejé la coca y allá me está yendo mejor. Ahora el servívoro. Muy bien, pues, échale un taquito a Chelita, por favor. No, pues, muy bien. Y escúchenla. ¿Dónde te escuchamos? Invita a toda la gente. Claro, de 5 a 7. Es el horario de mayor rating en Monterrey. ¿Cómo no? Si los mensajes que te mandan, hombre. Claro, de 5 a 7. ¿Cómo no? Páselo a Chelita por mis paquemos. Pásale un taquito. Deja, a mi taquito. Ponle más, hombre. Hecho con amor. Es que somos muchos. Somos muchos. Bien, échate un taquito. Ahorita, ahorita. Esquicito. Carnita en cebolla. No, qué rico. Ocasión especial, ocasión especial. Ay, Chelita. Qué barba, carnal. Pues, mínimo, antes de que nos despidamos. Piropita. Dile algo. ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡Véanlo más! ¡Véanlo más! ¡Véanlo más! ¡Lo sentíamos el baile! ¡Eh! ¡Están juzgándote el baile! ¡Cómo se mueve la tarántula! ¡Míralo! ¡Ándale! ¡Vente a bailar, bebé! Dice que no le gusta, hombre. ¡Ah, me salió bien penoso, carnal! ¿A ti sí te gustan los vallenatos, las colombias? ¡Báile, bebé! Aquí tenemos un vallenato. ¡Aguate! Vamos a meter un quemadón. Se está poniendo huele el pisito. Vamos a seguir echando la cena. Los taquitos. No se peleen. Así a la pala de albañil. Sí, cómo no, usted si ve en una construcción un grupo de albañiles, trátelos bien, aliviánelos, lléveles algo. Mira, échale, cómo no. No, no. Échate un taquito, hermano. Ahorita, ahorita, gracias. Ya, ya me eché uno. Échale, échale, carnalito, échale, ya empezaste. ¿Qué es bueno? Así, así que está. ¡No, hombre! ¡Él no se anda con! ¡Él no se anda con! ¡Él no se anda con! No te hagas de la boca chiquita, papá. Eh, pero estamos comiendo todos enfrente de Luis, míralo, pobre. ¿Y por qué misitos no dobles? Yo soy a dieta, esa profesión es que soy a dieta. No hagas eso, no hagas eso. Soy muy débil, labrear, soy muy débil. Ahí viene el avión. ¡Oh, oh, oh! ¡Pásale! ¡No, le cupo! ¡Pacote, pásale! ¡Pacote también! Éste es el jefe, ahí está Pillo, está nuestro jefe, el ingeniero de la rosa. ¡Éntrale, pacote! ¡Éntrale, Pedro! ¡Vente, muleta! ¡No tiene que ser! ¡Claro! ¡Éntrale, jefe, vente! ¡Éntralo! ¡El ingeniero de la rosa! Luego vamos a sacar la placa, ¿eh? ¡Hombre, qué chulada! ¡Hombre, qué chulada! ¡Hasta el ingeniero de la rosa! ¡Hombre, qué chulada! ¡Hombre, qué chulada! ¡Hombre, qué chulada! ¡Qué barro, ¿eh? ¡Qué es, mío! ¡Hombre, qué chulada! ¡Jaquitos de albañil en el experimento social! Cuando vea un albañil, ¿qué? ¡No me quede mal, eh! ¡Échale! ¡Échale gana! ¡Trátemelos bien! ¡Y valore mucho lo que hacen por nosotros! ¡Y escuche a Chelita, por favor! ¡Todos los días! 5 a 7, a través de la Caliente 94.1, ahí me pueden encontrar, 5 a 7 y la Caliente, la Caliente ando yo, la Caliente, embajadora de la música vallenata, ay te van a coronar, y aparte, sí, hace tiempo, bueno el año pasado, se me nombró embajadora de la música vallenata en México, y lo cual estoy bien contenta y bien orgullosa, que chulada, es algo increíble y nos causa mucha admiración, que seas parte de esta familia, tú sabes que esta es tu casa, síganla en redes sociales, y escúchela sobre todo, si usted quiere hacerse adicto a la radio, tiene que escuchar de 5 a 7 en la Caliente, a Chelita Garza, pausa, pausa y volvemos, la placa papá, hay que tirarla, se anda repartiendo piquete azteca con todos los camarógrafos, seguimos con más de Adrián Marcelo.